Música Hoy nos reunimos como familia para hacer un importante anuncio a nuestra sociedad. Un anuncio que proclama que cada uno de ustedes se convierte en un bachiller el día de hoy. Hoy, verlos partir a nuevos rumbos es un motivo de gran orgullo, ver que todos los esfuerzos realizados durante este tiempo, hoy los forjan sus frutos. Hoy los vemos listos para partir hacia nuevos destinos en sus vidas, listos para afrontar nuevos retos y listos para empezar a aportar a una sociedad que los necesita, que necesita de su integridad, de su juventud y de sus ganas de aportar de manera positiva a la sociedad. Saber que a partir de hoy ya no serán nuestros estudiantes nos llena de nostalgia. Recordaremos siempre momentos especiales, tanto como ustedes nos han convertido en personas que hoy son, como a nosotros nos han convertido en mejores profesores, y esperamos en un futuro escuchar sus nombres siendo hombres y mujeres muy felices. Quizás nunca una promoción había tenido una invitación tan grande a reflexionar sobre la situación actual y su futuro. Sigan su corazón, vivan cada día como si fuera el último, no dejen que nada calle sus deseos, mantenga siempre las ganas de hacer las cosas mejor cada día. Hoy los entrego orgullosos como la promoción 2024 A. En la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil pero continúa insistiendo. Si se cansa, descansa y continúa. No esperen a que la vida se haga fácil para lograr todo lo que desean. No esperen a que la vida les entregue todo para ser felices. Tracen su carta de navegación y dirían objetivos más pequeños. Y pregúntense cada día qué deben hacer para avanzar en el camino correcto. En todo lo que hagan, sin excepción, den su 100%, pero recuerden hacerlo con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios siga acompañándolos en el camino de la vida. Felicidades. A continuación. Mesa directiva, graduandos, familiares, amigos a quienes hoy nos acompañan. Nos hemos reunido hoy para compartir la culminación de una etapa muy importante en nuestra vida, la cual estábamos compartiendo con todos ustedes. Fueron seis meses cargados de esfuerzo y sacrificio. Felicidades. Recuerden que este es el inicio de muchos logros más en nuestra vida. Gracias. 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 Porque ustedes son un valor muy especial para sí mismo, para su familia, para la sociedad. Cada uno va a emprender un camino que puede ser el éxito o puede ser el fracaso. Por ende, hemos de ser muy astutos para mirar cuál es el horizonte que la vida nos da en cada instante. Miremos de quién nos rodeamos. Recuerden que el círculo que ustedes hacen en su entorno es muy distiente para su futuro, para su porvenir y para ustedes mismos. Desearle muchos éxitos a cada uno. Tengan presente que no hay que desfallecer en el saber. Cada día nosotros aprendemos más. Con ustedes, con nuestros compañeros, con sus familias. A cada una de las familias que hoy nos acompañan. Darles gracias por ese depósito de confianza que han tenido en nuestra institución. Que hoy cada uno de ustedes, junto con sus hijos, con su familia, ven el resultado del esfuerzo que han hecho, que han llegado a su fin en este momento. Pero que ahí no nos quedamos. Que hay que continuar para poder avanzar y para seguir adelante en la vida. Muchos éxitos, muchas felicidades para todos. Gracias. 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 Gracias.